Hola Blenderheads, bienvenidos a este tutorial donde vamos a hacer un fanart de uno de los personajes de Among Us Como le gusta decir en Latinoamérica o Among Us Entonces vamos a tener unas cosas para ver, unas cuantas cosas, modelado, shaping, un poquito de freestyle, ya van a ver por qué, etc. Entonces lo primero que vamos a empezar, ya vamos a pasar rápido, no vamos a estar boludeando Vamos a arrastrar la imagen que voy a tirar de referencia, acá, y no voy a pasar a usar de nuevo porque lo puse sobre el cubo Y vamos a tener esta pequeña imagen de referencia, una vez cuando nosotros arrastramos imágenes a Blender Esta las asigna a un empty, que está como propiedad de image, display as image, si esto fuera un empty es un empty Entonces vamos a usar esto como una pequeña referencia Como dije, el link a esta imagen va a estar en la descripción de abajo Probablemente lo pongan en Twitter o algo por el estilo, no estoy seguro Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar el cubo, después de traer esta imagen Vamos a llevar el cursor al centro y vamos a poner el cubo de vuelta Es tradición hacer eso, o sea, no pregunten por qué Vamos a seleccionar el cubo, vamos a hacer un corte a la mitad Asegúrense que X lo esté atravesando El eje X me refiero Esa raya roja que está ahí en el fondo Y le vamos a poner un modificador mirror Modificador mirror, le vamos a activar clipping Entonces, vamos a mover esto acá arriba, más o menos Y ahora vamos a agregarle un subdivision surface para que ya empiece a subdividir y empecemos a trabajar un poco más Notarán que esto todo está adelante de la referencia, tenemos opciones con eso Una, mover la referencia para adelante O la otra, decirle a la referencia Yo Mostrate en el frente No, por la parte de la cámara Depth, front, ahí está Esto es para en qué cámara lo queremos mostrar Si solamente lo queremos mostrar en un lado o en el otro Pero la quedamos en el frente Así que no importa donde esté parado, siempre va a estar en front of todo Vamos a Venir acá Modo edición Edición de la churra Ya saben cómo entraba en moda edición Y simplemente vamos a bajar esto Y vamos a extruir Seleccionamos estos dos vértices Que yo los estoy pudiendo seleccionar porque tengo que activar modo transparencia Ese botoncito que está ahí arriba Tenga mucho cuidado con este botoncito Ya van a dar más adelante porque Activa el modo X-Ray Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente tratar de Seguir más o menos la forma No tiene que ser perfecto O sea, son muñecos medios amorpos Así que Son un cilindro medio chato Así que tampoco tienen que matarse en seguir la forma perfectamente Si esto se les pone en el camino Pueden activar la opción Opacity Y hacerlo un poquito más transparente Entonces va a ser un poquito más fácil ver Nuestro modelo Ahí está, tenemos una linda curvita Pueden ver que la curva acá Está haciendo una cosa donde se pronuncia mucho más para abajo Eso es porque no tengo ningún loop de soporte de este lado En el momento que yo le pongo un loop de soporte en la parte de abajo No hacemos a la misma distancia que está este loop acá arriba Podemos ver que la curva se suaviza mucho más y baja mucho más parejo Ahí estamos Vamos a hacerlo un poco más fino Bueno Si se fijan acá de costado Es bastante más fino que esto Así que vamos a hacerlo un poquito más fino Escalamos en I Ese I Y también tenemos que recordar que al ser un cilindro La parte de arriba se le va a achatar De adelante a atrás No solamente de costado Y tenemos esa forma media ovalada cilindrica Cilindrica tendría que ser un círculo perfecto 3D pero ovalada Una vez que tenemos eso Podemos extrudar las piernas Pero acá hay un problema Si yo hago esto Se me extruda todo junto Porque una Tengo el clipping activado en el mirror Que evita que esto se pase del otro lado Y dos Está destruyendo directamente de la lista del medio Así que Si le sacamos el clipping Hace algo Y si le sacamos el merge También hace algo Pero no es exactamente lo ideal Entonces lo que vamos a hacer es Y Para hacer un inset O esta opción que está acá Personalmente prefiero la letra I Si me he acostumbrado a eso Hacemos un inset Y con la E Extruimos Una vez que llegamos abajo Podemos ver que la patita Se hace una especie de burbuja Eso es obviamente por el subdivision surface Que se hace su trabajo Necesitamos otro loop acá Para que esa forma quede más contenida en la parte de abajo Entonces Control R Hacemos un Loop cut and slide Bien Y bajamos esto acá Entonces ¿Qué es lo que queremos en la entrepierna? Queremos tener un edge en el medio Y un edge en la pierna Queremos que haya un loop en el medio Entre lo que es el centro del cuerpo y la pierna Para poder hacer unas cuantas cosas después Esto lo subimos un poco Agregamos otro loop acá Y le damos un poquito de forma Yo puedo intentar escalar primero en X y después escalar en Y O puedo escalar todo junto Apretar shift Z y bloqueo el eje Z Entonces ahora solamente escalar en X y en Y Y puedo darle la forma Más proporcional Bien, entonces ahora voy a bajar esto un poco Y voy a eliminar esto Y voy a eliminar este loop Al eliminar este loop Que yo tenía acá Que es el original de la pierna Recuerden que nosotros teníamos el plano Y después extruimos O sea la parte plana y después extruimos Al eliminar estas En particular estos Aristas de acá Control X Para disolver, no eliminar Porque disolver Remueve los vértices y las aristas Me queda un engon Es estos bichos de muchos lados Que usualmente no nos gusta ver Pero este engon en particular Si yo subo a dos subdivisiones O a una en realidad Ni siquiera dos Nos deja Un resultado muy particular Si yo saco esos loops Y uso un subdivision surface Me deja este loop acá Y eso me hace ahorrar tiempo Porque ya tengo el loop hecho Entonces lo único que tengo que hacer ahora es Seleccionar este modificador Hay que seleccionarlo, recuerden Aplico con control A o apply Y ahora tengo el loop que necesito En la parte de la pierna El modificador subdivision surface Lo podemos usar como Una herramienta de modelado complementaria Tengan en cuenta eso Ahora simplemente ajustamos un poquito Porque recuerden que El modificador estaba después del mirror Y eso va a hacer que Las aristas del centro Que están unidas por el mirror El modificador las tome distinto Después del mirror que antes del mirror Y cuando aplicamos el subdivision surface La aplicación de eso se hace antes del mirror Entonces va a haber una pequeña diferencia Sin embargo como estamos en la etapa de modelado Está más que bien Porque estamos compensando todo eso Estamos ajustando y estamos preparando el modelo Selecciono dos veces a debajo Esto es una costumbre que yo hago mucho 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 Selecciono un set de vértices O aristas Y después selecciono shift Clic derecho en mi caso para seleccionar Y lo hago dos veces Y eso hace que ese vértice quede activo Y quiero que quede activo porque Después voy a abrir este menú Y le voy a decir active element Es este menú bajo arriba Transform pivot Entonces ahora cualquier rotación O ajuste de escala Lo hago en función del elemento activo Por eso es muy común Que si ven mis videos o tutoriales Vean que selecciono en grupo en general Y hago una doble selección en un vértice Bueno es porque quiero que ese vértice Arista o cara sea el punto del pivote No hay otra forma de volverlo activo Que no sea con eso, no Es de seleccionar y seleccionar Tiki tiki Bien Entonces estamos con esto Selecciono ahí Tiki tiki Y con eso enderezado Tendríamos las piernas Hasta ahí estamos bien Ahora tenemos que hacer la máscara Para la máscara Voy a calar en zeta esto para alinearlo Selecciono eso para alinearlo Si no saben cómo seleccionar los loops Es alt Y el botón de seleccionar En mi caso clic derecho O sea alt clic derecho Me selecciona Entonces lo que yo voy a querer Es que haya una arista ahí Una arista acá Y quizás estaría buscando Una subdivisión más a esto Pero la vamos a dejar así Creo que yo el modelo prototipo lo hice con otra subdivisión más acá Así que vamos a Dejarlo sin importe Entonces seleccionamos eso que está ahí Inset otra vez Y pasa esto que pasa Que es muy muy feo O sea nos hace Inset Al centro Eso es porque el mirror Está creando la otra cara O sea acá no hay nada Para las herramientas de modelado Extruir, Inset y demás Acá no hay nada Entonces lo que vamos a hacer es Inset Pero en las opciones de Inset Le vamos a decir No Boundary Entonces ahí No nos va a hacer este Digamos la extrusión para estas nuevas caras nuevas Que están tocando el borde Entonces cuando le decimos que no hay Boundary Directamente lo ignora Y le da para adelante Y con el mirror lo tenemos ahí Vamos a escalarlo para que tenga un poquito de forma Y acá me está empezando a A molestar un poco Dos cosas, uno En Geometry Nosotros podemos bajar la opacidad de los wireframes Originales Entonces podemos ver Ahí en transparente los wireframes Que está generando el Subdition Surface Y más oscuro Los alambres que son los que podemos editar Así que eso Bajar la opacidad del wireframe Nos deja distinguir más fácil Qué es lo que se puede editar Y qué es lo que está creando Blender Y la otra cosa Es esto de acá atrás que no me fascina demasiado Porque ya está volviendo un poco invasivo Así que lo voy a poner ahí Entonces ahora voy a ajustar un poco la máscara Para que esté un poquito más cerca del centro En mi caso me va a cambiar un poco la forma Pero tampoco voy a volverlo con eso En caso que haga falta Lo que voy a hacer ahora es agregar un par de loops más Porque en realidad me parece que me comí uno acá Pero no importa No es tan vital Una cosa que quiero Me gustaría Que cuando vean mis tutoriales los hagan Es que no los sigan seriamente a pie de letra O sea, tómense sus licencias No sigan el Los puntitos exactamente en el mismo lugar O sea, van a verme acomodar cosas Ajustenlo a sus necesidades Esto que estoy haciendo acá Es seleccionar un vértice o una arista GG Muevo Y con shift Reduzco la velocidad Entonces tengo más precisión Así que eso es lo que estoy haciendo básicamente para limpiarlo Una vez que tengo esto Selecciono Eso lo hago con control shift Seleccion Y me hace una selección punto a punto Que hace el control shift Pero además me activa fill region Entonces yo puedo hacer esta selección punto a punto Selecciono un punto Control click en otro Me hace seleccionar esta pick short spot Y le puedo hacer fill region Y selecciono todo lo que está en la región dentro de ese Paz Hace como un cuadradito Básicamente lo mismo Control shift click selección O Control selección Y después activo fill region Y tiene un par de opciones más copadas Que no viene en el caso de esto Entonces hacemos una pequeña extrusión Hacemos un loop extra ahí para darle soporte Y que quede bien Bien sólido el visor Y tenemos el visor Ahora para la mochila Vamos a agarrar algo que está a la altura de la cintura Vamos a ver más o menos Vamos a agarrar otro loop ahí en el medio Y vamos a agarrar Esto acá Entonces con esta selección Si lo hacen un poquito más abajo O si lo hacen un poquito más arriba No pasa nada La mochila va a quedar un poco más chica Un poco más grande O sea no hace problema Entonces desde acá Extruimos Y ya tenemos la mochila Mismo que con el visor Le vamos a agregar un loop extra Contra el cuerpo Para que se refuerce más Y que quede más duro ese borde Entonces Hace como una separación Además vamos a usar ese loop ahí Después para una cosita Le voy a agregar otro Acá atrás contra la parte de afuera Otro edge loop and slide Y ajustamos Y ajustamos Yo tengo esta selección De vuelta contra shift click Selecciono Acá para seleccionar este loop Que está acá Hago shift alt Y clic derecho Y selecciono el loop Recuerden que para seleccionar el loop Es alt y clic derecho O sea en mi caso yo selecciono con clic derecho Y depende de la dirección del loop Que tan cerca el mouse esté de que lado Si el mouse está muy cerca de este lado O de este lado El loop va a ir en esta dirección Tic Tic Si el mouse está más cerca de este lado O de este lado Va a ir en esta dirección Igual que la selección por distancia en Blender La orientación de que loop va a seguir Cuando ustedes hagan alt y la selección Va a depender de la proximidad a la arista O al lado del polígono En este caso quad Porque si fuera un polígono No seleccionaría el loop A que la distancia de que lado del quad está el cursor Así que Pueden controlar que es el loop seleccionar con eso Y si el loop es muy finito El control por distancia también ayuda bastante a No tener que ser exactamente preciso Con que más o menos esté por ahí Lo seleccionan Entonces W Smooth O en el caso que esté usando clic izquierdo Clic derecho Smooth Y tenemos nuestro Among Us Podemos ajustar un poquito esto Para que no sea tan, tan, tan duro Se va a ver ahí que hay una cosita media durita Ahí en el sombreado O pueden agregarle un par de más de subdivisiones Para que quede un poco más Más suave Queda en manos de ustedes Recuerden No hace falta que lo hagan perfecto Voy a ajustar un poco esto Nada especial Así que bueno Más o menos tenemos un bichito Un Among Us Pongámosle que a ustedes les queda un poquito más grande Pongámosle que a ustedes les hace un poquito más así O un poquito más así No pasa nada Háganlo Metanle mano Rompan Practicando se aprende E incluso Puede resultar que les quede mejor que lo que me está quedando a mí Es parte de lo lindo de experimentar Entonces Como decía ya tenemos el bichito de Among Us Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle algunos huesitos para poder moverlo Para eso vamos a llevar el cursor al centro de vuelta Shift A Y agregamos un armature Single bone Y acá la cosa se empieza a poner complicada con un detalle ¿Recuerdan este botoncito de acá arriba? Que es para hacer transparencias Bueno, cuando jugamos con armaduras Y ya voy a borrar la referencia porque me está molestando Cuando jugamos con armaduras Este botoncito pasa a hacer cosas diferentes Porque depende del modo que estemos Pasa a hacer cosas diferentes Entonces Si yo estoy en modo armature Perdón, si estoy con el objeto armature Y estoy en modo objeto Hace una cosa Si estoy con el objeto armature Y estoy en modo pose Este botón hace otra cosa Y varía muchísimo lo que hace de una y otra Si estamos pintando Hay un montón de cosas Entonces, cuando estén jugando con armaduras Olvídense de este botón Activen transparencia desde este menú ¿Sí? Viewport Shading O desde Overlays Con esos, o sea, desde acá O desde acá Face Geometry O X-Ray Para la geometría Y este botón se olvida Si está prendido o apagado Olvídense porque se van a confundir O sea, vayan, si quieren saber si la armadura está con Modo Face Geometry Que es esto para que solamente se vea la armadura Y solamente se seleccione la armadura Que es muy importante Van a ver en Overlays Si no, X-Rays Dentro de Viewport Shading Eso es cuando están Manipulando armaduras Es para ahorrarse problemas Si no, si se tienen que acordar Que hace este botón Se tienen que acordar en qué objeto están En qué modo de objeto están Y es un matete Entonces, cuando están trabajando con armaduras Este botón, tachenlo mentalmente O sea, olvídense Entonces, cuando está configurado Más o menos de esta manera Para poder yo ver a través del objeto Vamos a entrar a la armadura Edit Mode Lo voy a mover un poquito para arriba Esto va a ir un poquito más arriba Seleccionamos Subdivide Esto va a ir un poquito más abajo del visor Va a ser más o menos donde está la cintura Necesita piernas Las piernas no van a ser muy complicadas Vamos a seleccionar un hueso Shift D R para rotarlo Más o menos, tampoco se maten O sea, no hace falta que... Está ahí Por ahí Y... Subdividimos ¿Por qué? Porque tiene que tener una rodilla Y le vamos a hacer una pequeña cosita para adelante Solamente en caso de que quiera meterlo en un ICA Que no vamos a hacerlo No tenga ningún problema Entonces, ahora Esto lo vamos a tener que copiar al otro lado Para eso seleccionamos los dos huesos Shift D Y tocamos Escape Tocar Escape en este momento No va a cancelar la acción de copiar ¿Sí? El hueso está ahí, está copiado Lo que va a cancelar es la acción de mover Porque lo va a mover de una forma muy particular El cursor está en el centro Si no está en el centro Shift S Cursor to World Origin Y lo lleva al centro Y ahora voy a hacer Desde acá arriba 3D Cursor Para centrar mi pivot en el cursor 3D Ahora gira alrededor del cursor 3D O van a apretar el punto Y van a seleccionar Cursor 3D Sx Para escalar Menos uno Y El hueso se fue para el otro lado Ya tenemos las piernas Lo próximo que tenemos que hacer ahora Es algo muy importante Con los nombres Los huesos Vamos a prender acá Play Names Los huesos van a tener nombres Idealmente sería bueno Que tuviera el nombre ordenado Por ejemplo esto tibia Esto femur Para que se tenga un cierto orden Una Se vea bien Se distinga bien O sea sea prolijo No les voy a pedir eso en este tutorial Lo único que les voy a pedir Es una pequeña condición Que tienen que tener muy en cuenta Y que no tienen que romper Cuando están jugando con armaduras Y huesos Perdón Miros Armaduras Y huesos Y un montón de cosas Los Hay una nomenclatura muy específica Que tienen que tener en cuenta En lo que es el eje x ¿Si? Del lado izquierdo Del lado derecho Del lado izquierdo Del lado derecho Depende de donde lo quieran ver Desde arriba o desde abajo Van a tener que De un lado Va a ser punto L ¿Si? También se permite Guión bajo L Pero el punto L Sé que está trabajando ahora Con Blender 2.8 en adelante Y está funcionando bien Pero la nomenclatura Permite otras Otras cositas como esas Y de este lado Vamos a poner punto R Esto es muy importante Si lo hacen al revés Digamos que acá ponen punto L Asegúrense de poner punto R Al final del nombre de este lado Ahora van a ver bien El ejemplo de cómo funciona Esto también sirve para arriba Y para abajo En teoría Como No me acuerdo Creo que era app Y beca Y Frente Y La parte de atrás Como fer y otra cosa No importa, eso no se usa Esto si se usa Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Cuando nosotros pongamos El nombre de hueso Puede ser cualquier nombre ¿Si? No importa Vamos a ponerle cualquier Pero va a ser punto L A este le vamos a poner Sarasa Punto L Bien Entonces A los huesos del otro lado Les vamos a poner El nombre de este Vamos a copiarlo de hecho Y en lugar de hacer punto L Vamos a hacer que sea punto R ¿Si? Mismo con el de abajo Voy a copiar este nombre No hay que entrar al texto Para copiarlo Solamente con poner el cursor arriba Ven que se resalta un poquito Ella solamente Controls Ella lo copia Es una costumbre que tengo de siempre Pero Me evitaría un click Si no lo hicieron Entonces yo podría acá Control V Borramos la L Y le ponemos punto R Si le dejara la L ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría eso Se le agrega punto 001 Porque Blender cuando tiene números repetidos Le agrega punto 001 El tema de la L y la R No es Para que no ponga el punto 001 Sino que es para que los modificadores Vertex Weight Paints Armatures Y todos hagan trabajo de simetría automático Lo cual está buenísimo Está buenísimo eso Entonces Yo voy a agarrar De repente Esta parte de acá Le voy a poner otro loop Porque si no Me va a quedar corto De geometría Para poder hacer la deformación Voy a seleccionar Todo esto Y Voy a crear en la data Ahora vamos a hacer más automático Pero para que no entiendan Un nuevo grupo Que se llame Sarasa Punto L Y asignamos Entonces ahora Si vemos el peso en WayPaint Vamos a ver que Sarasa punto L Tiene todos esos grupos Todos esos vértices Dentro de su grupo Bien, hasta acá muy lindo Para que sirve Para que sirve esto Se están preguntando Bueno Cuando a estas geometrías Le asignemos un Armature Modifier Preferentemente Después del Mirror Antes del Subdition Surface Y seleccionamos la armadura En este momento En este momento lo que va a hacer El modificador Es leer los grupos de vértices Vía este modificador Y cuando nosotros Movamos la armadura Que está cargada En el modificador Va a deformar Los huesos Lo cual es lo que queremos Pero como se pueden ver acá Están modificando Los huesos Los vértices del otro lado Está moviendo todo No queremos que mueva todo No, no Queremos que este hueso Mueva esto Y que este hueso Mueva esta pierna Entonces Seleccionamos la geometría Aseguramos que esté En el Mirror Modifier Vertex Group Eso va a hacer que Haga Mirror De los Grupos de vértices Y Nos aseguramos que En los grupos Existe el grupo Sarsa Punto R Esta vez no vamos a decirle Que cargue en ese grupo Ningún vértice No vamos a asignar ningún vértice Porque la realidad es que estos vértices no existen Entonces está creando un modificador Entonces con este grupo vacío El modificador va a agarrar y va a decir Ah mira, tengo un grupo vacío Le voy a asignar El peso En espejo ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener Modelado la mitad del personaje Podemos tener esquineado la mitad del personaje Y todo se va a Ver en la simetría Gracias al modificador Y todas sus opciones Entonces ¿Cómo vamos a simplificar todo esto? Vamos a pasar a lo siguiente Voy a activar el mirror Voy a Primero, los huesos tienen que estar nombrados bien Voy a seleccionar Huesos armature Con shift apretado Control P Set parent to Armature deform With automatic weights Eso va a crear automáticamente todos los grupos en el objeto Y con eso Básicamente va a tener todo el trabajo hecho Porque el modificador mirror Control Más Los nombres .el y .er Para que se distingan Va a hacer que el bicho funcione Entonces vamos a probar un cachito esto Vamos a poner esto en 0 acá Location rotation Vamos a poner un frame en cualquiera 40 Vamos a poner eso ahí Vamos a poner esto acá Eso ahí Eso acá Y esto acá Toco la i Con todos los huesos seleccionados Inserto un frame en location y rotation Entonces ahora Si muevo el slider Está animado Yay Ok Vamos a agregar un par de modificadores más Para corregir un poquito la deformación que vemos acá Entre el subdivision surface Y el armature modifier Vamos a agregar otro modificador muy piola que se llama Smooth corrective Voy a ver si puedo Puedo ajustarte para la cámara Vamos vuelta Smooth corrective Y va a estar Antes del subdivision surface Porque tengo que Conectar La geometría del objeto con el modificador de una manera muy particular Voy a seleccionar En Res source Primero voy a tener que ir a la pose base Voy a seleccionar Bind chords No puedo usar Original coordinates Porque La geometría original Tiene 170 vértices Y ahora tenemos 304 Eso es porque Tenemos un modificador mirror Si el modificador mirror no estuviera Podríamos usar Original chords Pero como Tenemos un modificador mirror Recreando la geometría del personaje al vuelo en el aire No puedo usar original chords Entonces ponemos bind chords Y le decimos bind Eso va a hacer que La malla que está ahora Por lo menos antes del subdivision surface Se agarre al modificador y empiece a trabajar Y se preguntarán ¿Qué es lo que hace este modificador tan particular? Bueno Este modificador lo que hace es Una especie de smooth Combinado Con la deformación del armature Sobre los grupos de vértices Si yo pongo acá Only smooth Podemos ver la malla suavizada Pero como toma también la deformación del modificador armature Digamos que suaviza todo lo que son las Los pliegues Esto lo teníamos antes Y esto lo teníamos ahora Entonces Digamos que podemos En lugar de estar pintando Y volviendonos locos Para suavizar todos los grupos de vértices Podemos meter ese modificador Y suavizar todo Y nos va a hacer la vida mucho, mucho más fácil ¿Qué parámetros usar? Depende mucho de su personaje Y también vean que tienen grupos de vértices Entonces lo que puede pasar es que Quizás quieran suavizar Perdón por la sobreexposición En el video Quizás quieran suavizar solamente los nudillos ¿Sí? Acá, acá y acá Y no el resto de la flexión de la mano O en cualquier otro lugar que tengan en el personaje Entonces lo que hacen es asignar un grupo de vértices a los nudillos Y con eso separan la acción del modificador Se ponen acá y vamos a hacer X, Y de vuelta Vamos a estirar un poquito Location Rotation Scale Ya está Habría que hacer un poquito de corrección De pintar grupos de vértices nuevos para Para corregir alguna situación Silias que se dan En la mochila y en el En la cabeza Pero no, no es tan... No es tan necesario, o sea Al tener los huesos separados de la armadura central Podemos moverlos simplemente y ajustar su posición Si intentan animar esto se van a volver locos No es un rig para animar, pero por lo menos para hacer la pose Es suficiente Bien Entonces hasta acá tenemos el personaje con algunos huesos Evitamos tener que modificar los grupos de vértices O repintar o ajustar Porque hicimos el truquito Con el corrective smooth Así que vamos con eso Ahora tenemos que darle un look a cartoon Vamos a empezar con el shader Estamos en el editor de shaders O pueden usar si les queda más cómodo Lo que es acá Texture Paint Shading Para ir a una Workspace ya más o menos armado Ustedes eligen su preferencia Vamos a crear un material nuevo Un shader nuevo Que Se lo puse al piso Soy revivo Saturación Value Vamos a decir por un segundo que lo hice a propósito Vamos a crear un shader para el Among Us Y esta es nuestra red Una cosa que quiero hacer es Ya ponerlo en la vista render Para tener luz Porque es importante la luz Por lo siguiente que vamos a ver en un segundo De algún lado de su escena deberían tener una lámpara Ya viene con el blender Así que lo vamos a poner por ahí Y acá viene el truco Esto va a servir solamente en Eevee En Cycles no va a servir Y hay unas formas más complicadas de hacer un Toon Shader Creo que es el nombre de uno de los mejores que viera Lighting Boy Voy a dejar el link también abajo en la descripción del video Porque tenemos Unos shaders para hacer el cel shading que son buenísimos El asunto es que es muy complicado para... No son complicados, son rebuscados para hacer en un tiempo corto de tutorial De hecho el chabón tiene Varios tutoriales largos de varias horas de largo Para explicar todo lo que hace Así que me quedaría muy corto de tiempo en esto Así que vamos a hacer un shader simple No va a ser tan customizable Pero nos va a servir para esto Vamos a agregar Converter Shader to RGB ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Shader to RGB Ahora está llena de información de shading al output Voy a poner esto acá en el medio Y en realidad ahora no está llena de información de shading a output Acá hay un... Blender hace una cosa muy interesante Que es que Cuando conectamos una data de color directamente al output Es como que internamente Lo que hace es poner otro nodo en el medio Entonces yo podría conectar esto acá Y me lo muestra Es como si internamente pusiera un shader Emission Y lo pone en medio para que yo lo pueda ver Es un truquete interno O sea, pero realmente la información que está yendo de acá a acá no es shader Es color Entonces Si yo tengo NodeRank activado puedo hacer Ctrl Shift Click Y pueden ver que acá me pone el... El... Emission Para poder ver lo que estoy haciendo Y lo interesante es que Esto ahora es como dijimos Información de color Es RGB Y al hacer RGB yo puedo meterle un converter ColorRamp Y pasar de Linear a Constant Y ahora puedo manipular El color Que me da El sombreado Del shader Del material Lo cual es muy, muy loco De hecho si yo pusiera acá Es in Word Vería todo con reflejos Y podría hacer cosas un poco más Rebuscadas Si vamos al material Le saco el Roughness Veo los reflejos que están ahí Cuando paso por acá Veo el contraste en los reflejos Lo cual es muy loco Pero queremos esto Queremos esto porque queremos Que este degradado Que nos da la luz Si en Sin Word Pasarlo por un ColorRamp Y agregarle un par de Distintos niveles Unos par de Niveles de De valor Entonces con esto tenemos nuestro Cell Shader Más o menos ahí Vamos a poner un poquito más chiste Bien ¿Qué sigue ahora esto? Bueno, tenemos que darle un poco de color Sin color no vamos a llegar a ningún lado Mix RGB Vamos a conectar esto a Acá Y vamos a cambiar el color Este a un rojo Clarito Más o menos Y este otro color A un rojo Pero mucho más oscuro Les gusta azul Van con azul Le gusta violeta Le van con violeta Se entienden, ¿no? Notarán que Acá hay un patrón Si quisieran cambiar este patrón Pueden o bien ajustar esto acá En el color Ramp O bien cambiar la posición y potencia de la luz ¿Sí? Como la rampa ahora que estamos haciendo De la cual estás obteniendo la información del Cell Shading Es directamente el sombreado del shader Depende mucho de la luz Entonces Depende de cómo pongamos la luz Vas a ver el sombreado Depende del valor que tiras sobre el objeto Por eso esta forma de hacer ese shading Es muy complicado de Conseguir el resultado específico para un estilo Pero es rápido Y queda relativamente lindo Así que vamos a usarlo De hecho al mundo le voy a dar un poco más de valor Cosa de que Ahí ven como El último tono desapareció Va a tener más sentido en un segundo Bien, tenemos eso, tenemos una cosa ¿Qué sigue? La máscara La máscara es azul Así que vamos a hacer una máscara para la máscara En el modelo Vamos a seleccionar Estos 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 polígonos Que hacen, digamos, el visor A medida que tenía Estos polígonos que hacen el visor Y vamos a ir a Acá arriba Vamos a decirle ¿Dónde está ese header? ¿Dónde está ese header? Vertex paint Vamos a pintar vértices Preferentemente también voy a pagar armature Y en el Visor, acá En el workbench Voy a ir a workbench Y voy a seleccionar Vertex Porque quiero ver los colores de vértices que voy a pintar Entonces, ahora cuando yo seleccione esto Van a ver que Todo se va a poner de un color y esto distinto En modo edición nosotros seleccionamos la máscara Pasamos a Modo pintura de vértices Y este botoncito que hace es activar el enmascarado De selección Entonces la selección que nosotros seleccionamos en modo edición Acá va a estar enmascarado Entonces yo voy a poder pintar en esto Sin afectar lo demás Y lo que quiero hacer ahora es cambiar este color a negro Porque el default del vertex paint es blanco Y set color Entonces ahora tengo una máscara De color Donde El visor es negro Y todo lo demás Es blanco De hecho Acá hay un pequeño problemita Tengo que agregarle un loop más Y esto que está acá Lo vamos a poner de blanco Así que voy a seleccionar Esto ahí Lo vamos a ocultar Y en vertex paint Y en vertex paint Pueden ver que también lo que ocultamos en modo edición se oculta en vertex paint Y en vertex paint voy a pintar esto de blanco Creo que me pasé para el otro lado Sí, me pasé para el otro lado No pasa nada, seleccionamos esto Vamos a vertex paint Pongo esto negro Y paint Lo que está pasando acá es que De facto en el Subdition Surface Yo no tenía suficientes loops Y se me estaba yendo la máscara muy muy al cuerpo del personaje Así que si les hace falta en su modelo agregar loops Para darle más dureza a los bordes Porque les gustan los bordecitos que se ven más duros Háganlo ¿Sí? De vuelta Tómense las licencias artísticas El asunto que ahora con esta máscara Tenemos un área del personaje negra y otra blanca Lo cual está bastante piola Porque yo después en el material puedo hacer lo siguiente Puedo hacer Shift A Input, vertex color, col Que es el grupo de color que se me agregó ahora Es esto que está acá abajo Y si yo voy a la opción de render Podemos ver que tenemos el color como una máscara blanco y negro Lo que vamos a hacer ahora es muy 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 simple Vamos a agarrar esto acá Voy a meter Esto acá abajo ¿Sí? Como si fuera una opción, una input Esto se va a convertir en una máscara Esta máscara que hicimos va a ser una máscara Justamente Y vamos a hacer una cosa muy particular En lugar de mix, multiply o cualquier otro Le vamos a decir que sea hue Y lo que va a pasar con el hue Es que cuando yo cambie el tono Va a cambiar el color No va a cambiar el brillo No va a cambiar el valor No va a cambiar la saturación Solamente va a cambiar el tono Entonces con eso Digamos que todo se mantiene en su mundo Todo unido, todo unificado El problema es que está al revés Bueno, tenemos un nodo muy conveniente Shift A Color Invert Lo ponemos ahí Y ahí tenemos el visor Vamos a hacer esto un poquito más saturado en rojo Porque... Ahí está, más saturado Bien Ok Entonces Tenemos el shader principal Que está siendo convertido en imagen Un color RAM Que nos está dando las capas de cel shading El primer mix De color Que usan estas capas para Ir de un rojo fuerte a un negro Rojizo Y después tenemos El vertex color Invertido Que básicamente cambia el hue Por este color De alguna parte del modelo Eso es lo que tenemos hasta ahora Le faltaría un reflejito Que para hacerlo Lo vamos a hacer muy parecido A como hicimos el material principal Vamos a duplicar esto Voy a Modificar algunas cosas Para que sea lo más reflejante posible Dentro de algo que tenga sentido Ahí estaría Lo voy a pasar también por un color RAM Nuevo Porque si yo... Vamos a hacerlo así con esto Para que vean como queda Y por qué no lo quiero dejar así Vamos vuelta Color Conecto 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 acá Conecto el shader Upa Te conocí en espacio El shader Vamos Esto es muy bueno Conecto el shader Al mix RGB Y me tira una línea roja O no que si quiero conectar ¿Por qué? Porque estoy conectando Un shader Bolita verde A un color RGB Tengo que primero Poner este convertidor De shader A RGB Ahora si me lo acepto Entonces lo que tenemos Es eso Se ve... No solo se ve muy plasticoso Porque yo también lo querría poner esto En add O en Lighten No solo se ve muy plasticoso Sino que también me cambia el color de todo Y eso es porque No es un negro perfecto O sea no es un brillo sobre un fondo negro perfecto Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agregar otro color ramp Pick Y con esto vamos a apretar los valores Y con eso le dimos un brillo especular Al modelo Podemos también enmascarar si queremos que solamente el brillo sea en la mascarita O algo por el estilo O sea podríamos llegar a usar esta misma máscara que usamos antes Y ahora tenemos el brillo solamente en la máscara Bien Tenemos el modelo Tenemos huesos Tenemos el shading Nos falta El Outline Para que parezca caricatura El Outline Lo podemos hacer De dos maneras De hecho ahora en Blender 2.93 se agregó una nueva modificador para Gris Pencil Que está buenísimo Que no lo vamos a hacer para esto porque esto es Blender 92 Pero hacer una tercera forma excelente La primera forma sería Input Layer Weight Y con esto hacemos una especie de Outline De vuelta Converter Color Ramp En el medio Apretamos Invertimos Y tenemos un Outline en el personaje Que podemos combinar con Esto en Multiplay Perdón si se ve chiquito pero la idea no es que no Entonces con esto tenemos un Outline muy muy simple, muy rápido de Shader Ah perdón, cuatro opciones Después otra opción sería usando un modificador Armature Con la armadura invertida Con un modificador Armature Uy como estamos Un modificador Solidify Con las normales invertidas Y vamos a hacer una distinta ahora que es usar Gris Pencil Gris Pencil porque es algo que no se ve mucho y es muy interesante Es bastante rebuscado Gris Pencil tiene muchas opciones Así que vamos a tratar de mantenerlo Lo más sobrio posible Lo bueno es que se puede exportar en SVG O sea, un formato de vectores Lo cual si tienen que hacer planos o estructuras de algo Para hacer diseño gráfico está buenísimo Y tiene una cantidad de opciones de configuración que son Un despilote Entonces, para activar Gris Pencil Freestyle, ¿qué hacemos? Estoy confundiendo las palabras de una forma, disculpen Para activar Freestyle, ¿qué hacemos? En la opción principal de render tenemos Freestyle Esto lo queremos Line Thickness, Absolute y Relative Dependiendo si queremos que sea relativo o absoluto a la escena o a la pantalla Line Thickness, la base del ancho de la línea, no importa Olvídense de esto, solamente queremos activarlo ¿Dónde lo configuramos? En Layers Apagamos todo lo que está acá arriba Y van a ver que acá abajo se habilitan estas tres opciones de Freestyle Que es primero las opciones base de Freestyle Después los set de líneas Y finalmente los estilos de línea Hay que correrme esto un poquito por acá Y esto un poquito por acá Y esto lo vamos a ver un poquito más acá Porque tiene, como dije, Freestyle muchas opciones de Properties Entonces, yo lo activé, no lo estoy viendo No lo estoy viendo porque no se va a ver en Viewport Freestyle desgraciadamente No es algo que podamos ver en tiempo real en el Viewport Cosa que sí es el nuevo Motor de generador de líneas en Blender 2.93 Que está, como dije, buenísimo Entonces lo que voy a hacer es encuadrar mi personaje F12 Y me va a tirar un render Probablemente se abre una ventana, yo lo tengo configurado para que no se abre esa ventana Y me lo tiro bastante grande, así que voy a tirarlo un poco más chico Un poquito más chico Y acá está Sin Freestyle El render se vería así ¿Sí? Con Freestyle, por default, el render se ve así Y eso es porque, por default, lo que hace es detectar subleta, bordes y crisis Que son donde están las marcas más marcadas A esto también le voy a activar otra cosita muy interesante, muy piola Voy a cambiar un poco la cámara del lugar Que es el edge mark Y el edge mark funciona de la siguiente manera Yo en el modelo Voy a seleccionar unos edges, unos bordes Este en particular Y este de la mochila Y voy a hacer control E Y voy a seleccionar Mark Freestyle Edge Esto que está acá abajo es para eso Entonces, ahora cuando yo renderice Con esto tildado Me va a detectar que yo seleccioné Esas aristas y me va a crear una línea de freestyle en ese lugar Lo cual está buenísimo Pero esto se ve como muy meh Ahora pasamos a la parte de configuración Acá en Freestyle Laneset podemos poner distintas capas de freestyle Combinarlas, lo cual está excelente Con distintas opciones de selección Digamos en donde se van a generar las líneas y demás En la última freestyle line seleccionamos Cómo se va a ver la línea Y acá es donde va a ser bien interesante Podemos modificar De todo, podemos modificar El thickness El gruesor La geometría, que es la cantidad de vértices que va a tener la línea Porque algunos efectos que se pueden hacer muy rebuscados Unos cuantos como pueden ver acá Textura, si queremos que tenga alfa, etc. Entonces, para hacer esto muy fácil de entender Lo que hace freestyle es Al momento del render detectar la geometría Las normales, el zeta y un par de cosas más Y genera líneas, genera puntos Para que distinga bien lo que está pasando acá Lo primero que voy a hacer es agregar un poco de thickness Para que sea más grueso No se actualiza, es un render, tenemos que tirar render de vuelta Y ahí se actualiza Y la segunda cosa que voy a hacer es decirle Que un color no sea negro, sino que sea un color Por stroke, a long stroke A lo largo del stroke que se crea Entonces yo selecciono este color, esta rampa Le digo temporalmente, esto es para que vean de que se trata Porque si no no van a entender lo que está pasando Voy a elegir dos colores random, aleatorios Y usar EHCV en far or near Nos va a dar este gradiente Así que vamos con eso Entonces ahora pueden ver un poco mejor lo que está pasando Blender detecta este borde acá que yo seleccioné Y empieza un stroke que llega desde acá Hasta acá Desde acá, hasta acá Desde acá, hasta acá Depende del modelo, depende como esté hecho el render Depende de la distancia, depende de muchas cosas Pueden tener muchos strokes cortados como lo que está pasando acá Si, uno ahí, otro ahí, otro ahí Hay muchas configuraciones diferentes Hay muchas opciones para toquetear con esto Y si ustedes activan freestyle directamente Y tiran una animación, les va a fliquear un poco Sépanlo, porque tiene que calcular cada stroke por cuadro Y no es muy preciso, entonces Freestyle tiene su mambo Pero créanme que es una opción excelente Para hacer muchas cosas Entonces vamos a dejar el control negro Vamos a ir a thickness Y en thickness vamos a ponerle que sea Vamos a poner un poco de noise, quizás Y vamos a ver como queda El noise como funciona Tenemos una amplitud, un periodo Y toqueteando esto podemos controlar El estilo de la línea que se va a generar Otra opción que podemos poner sobre esto es a long stroke Y esto lo que nos hace es algo muy interesante Que es controlar el grosor de la línea a lo largo del stroke que estamos viendo Igual que con el color, entonces podemos decirle que el mínimo sea 5 Que el máximo sea 15 Y nos da esto, que es una cosa medio como diferente Diferente O podemos decirle que se ha controlado como una curva Y nosotros podemos decirle como queremos que el stroke Empiece finito, se haga grueso y termine finito Empiece finito, se haga grueso y termine finito Y acá es donde Freestyle se vuelve súper, súper, súper interesante Por lo poco podemos combinar un montón de opciones de distinta manera Para hacer distintos efectos Dejarles en la descripción un link a este video Que es excelente, es del 2014 Y acá muestra la gente que hizo Freestyle Un montón de opciones de lo que puede llegar a ser este motor, este generador de líneas Es muy interesante Y en caso, ahora en caso que quieran exportar solamente las líneas de Freestyle como una imagen SVG Lo que pueden hacer es en los add-ons que ya vienen con Blender Ponen Freestyle Freestyle SVG Exporter Se le ponen un par de opciones más en las opciones de Render Y cada vez que actiran un render con F12 secuencia de cuadros Se les va a guardar una opción, un SVG Como este, bueno, estos son tres que yo combiné en Inkscape Pero se les va a guardar el SVG que van a poder modificar Lo cual también es una gran, gran ventaja de Freestyle para hacer, como dije, diseño gráfico Así que creo que eso vendría a ser todo Tenemos nuestro personaje de Among Us Que van a verlo un poco diferente con respecto al que hice antes Que tengo acá Que es este que yo tengo acá Hay una pequeña diferencia Pero como les dije, jueguen Entreténganse, cámbienlo Si lo tienen que hacer igual, haganlo igual Si lo quieren hacer diferente, haganlo diferente Estos son los puntos básicos Un poquito de modelado, un par de huesitos El Cell Shader muy muy simple que hicimos Para combinarlo con dos o tres opciones en el material de Eevee No Cycles, perdón Y un poquito de Freestyle Así que espero verlos haciendo muñequitos por internet Y creo que, a ver si tengo acá un demo Ahí está Así que espero verlos en el futuro hacer muñequitos por internet Y nos vemos en el próximo video Así que muchas gracias Y hasta la próxima Saludos